Pero qué bonito es que te quieran El estar de veras locamente enamorado Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca, nunca te irás de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en este momento sin querer Te digo adiós como eres hoy mi vida Mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu adiós Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en este momento sin querer te digo adiós como eres hoy mi vida Mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo muera Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Hola soy Fabi Martínez y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Buscando Fabi Martínez y ahí podrán encontrar todas mis nuevas producciones Y los nuevos videos que estaremos haciendo para todos ustedes con todo el cariño Los quiero mucho